¡Fuerte el aplauso para Lorenita Smae! Y a todos los ganadores del Diario 1, ¿cómo les va? ¡Felicitaciones! La única, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, rodeada de ganadores. Bueno, esa es la consigna. El Diario 1 está rodeado de ganadores. Es así, ¿eh? Son todos lectores del Diario 1, me imagino. O sea que les puedo preguntar todas las noticias que salieron en el día de la fecha en el diario. Lo han leído de pe a pa. El hoy no, yo lo escucho hace 20 años, ¿eh? Se le mojó el diario con la lluvia. Mojó la tinta. Vamos a disculparlo, venían emocionados a recibir su premio. No, disculpamos a nadie, me vienen verseando hace 10 años. ¿Usted cómo se llama, secretario? ¿Cómo es tu nombre, Jojito? Me contó un pajarito que te llama Jojito, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo se llama tu señor? ¿Y a qué escuela vas? Bueno, viste, tenemos una comunicación férrea con el amigo. ¿Cuántos ganadores, Lorenita? A ver. Esta semana tenemos 10 ganadores, 2 con la modalidad virtual y 8 con la tarjeta tradicional. Quiero que sigan todos. Ya le hemos dicho a todos que prueben con el virtual. Si no tienen computador en su casa o no tienen un celular smart o con internet, pueden dirigirse a Diario 1 los días sábados por la mañana o los lunes todo el día y generar desde allí su tarjeta virtual. Y también jugar con el modo tradicional que reciben con las tarjetas, sábado y domingo. Pueden jugar de las dos maneras con Diario 1 y ganar 15.000 pesos por semana. ¡Buen! Un aplauso grande. Felices los ganadores. ¿Su nombre? Jorge Alberto, ¿qué va a hacer con el dinero? Voy a comprar un pucherito. ¿Un pucherito para mí? Bueno, perfecto. Echale al puchero. ¿Cuánto se ganó, Jorge Alberto? 625. Sí, pucherito al que alcanza. Sí, para al que alcanza. ¿Siempre lees el Diario 1? Sí. Perfecto, no te voy a preguntar quién salió hoy porque me vas a mentir. ¿Ganadora? No, Adriana y Javier. Ah, bien, vos venís a cuidar la plata. Señora, ¿cómo le va? Bien usted. Bien, ¿cómo la pasa bien? No, más bien. Siempre ve este programa. Siempre ve este programa. No hay conductor más lindo que yo en la televisión argentina. No, siempre te cruzo en la calle, pero son más serios. Soy más serio en la calle. ¿No te saludo en la calle? No, no, cuando te encuentre otra vez te voy a decir, ah, saludame. Ahora saludá. Amarro, lo decimos. Bueno, ¿la va a pasar bien? Pero más vale con eso. Un pucherito medio por acá. Un asadito. Un asadito, ¿viste? Vos podés cobrar un puchero caro. Bueno, felicitaciones. Gracias. Atrás, ¿cómo anda, amigo? ¿Usted? Hola, Leonela. Leonela, bueno. Epa. Perdón, Leonela. Me parecía que tenías cara muy bonita la chica. Siempre le dije que tenía lindos ojos, Leonela. 5.000 pesos, Leonela. Fuerte el aplauso para la Leonela. ¿Vámonos por la compu? Sí, por la compu. Claro, vívense, basta de papel, che, entran por la compu que siempre paga más. ¿Novios? No. Ah, bueno, con ganas. Sí, nada, bueno, perfecto. ¿Novios sigo? Sí. Perfecto. ¿Con cuántos? Uno. ¿Y cuánto tiempo? Dos años. ¿Y dónde vivís? En Paraná Quinto. Paraná Quinto. ¿Y el novio? En zona del parque. Acaba de fallecer. Felicitaciones, muy bien, ¿usted? Dora Gimbietri. Dora Gimbietri. ¿Pero no dice Barrera? Sí. ¿Y quién es Daniel Barrera? Él, mi hijo. ¿Y usted que viene de custodia? De custodia. ¿Quién ganó, su hijo o usted? Él. ¿Y qué hace usted con la plata, mamá? No, si salgo a la puerta me lo saca. Ah, no sea así, che. ¿Se la va a sacar a mamá la plata? No, para nada. De alguna manera, se la saco yo. Y listo, ¿eh? ¿Saludos a alguien para allá? ¿Eh? Así no se pelean, digo. Yo no quiero problemas a la familia. No. ¿No va a mandar saludos a nadie detrás de la familia? A mi familia. Muy bien, le devuelvo un beso grande. A la familia de Nobles. Sí. Muchas felicidades en el día de la primavera. Perfecto, felicidades. Allá atrás, ganadores. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cuánto ganó, hombre? 600 pesos. Pero bien, ¿y qué va a hacer con esos 600 pesos? Sí, le voy a llevar a mi señora que la dueña. ¿La dueña de qué? De la plata. De la plata. Ah, perfecto, muy bien. Y del corazón. Vengo en comisión, nada más. ¿Eh? Vengo en comisión. Hay comisión. Y allá atrás que estás oculto, vení que no te van a echar de tu trabajo, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Siempre lees el diario 1? Sí. ¿Qué salió en la portada el día de hoy? No, hoy no. Hoy... Basta, estoy cansado que me mientas. Mirá para allá, se te mojó el diario. ¿Y vos estás casada, cansada con hijos? Casada. ¿Con cuántos? Con tres hijos. Oh, ¿y este es el mayor? Y tres nietos. No, este nieto. Este tiene cara de vago, este nieto. Tiene cara de vago, este, ¿eh? ¿Sabés qué hay acá adentro? Básicamente, unos papeles que se van a convertir en caramelos. Vos, es lo único que tenés que entender. O sea, que ahora baja tu abuela y lo convierte en caramelos, ¿sí? Bueno, un aplauso grande para todos los ganadores. Lorenita, ¿cómo sigue esto? Y tiene que controlar la tarjeta del juego, el modo tradicional. Y también quienes han participado en el virtual tienen que volver a ingresar y ver si han acertado. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, ya para la modalidad virtual, ya pueden saber si son ganadores. Sí. Deja de llevar un poquito más tarde. Perfecto. Y mañana tienen tiempo hasta las 3 de la tarde para registrarse en Diario 1. Ahora, nuestro querido camarógrafo, no sé cómo va a ser el director, va a dar vuelta a la cámara, ¿sí? Y ustedes le van a aplaudir a Juanma Hernández, camarógrafo, no, fotógrafo del Diario 1. Porque hoy es el día del fotógrafo. Un aplauso grande. Buen día, cabezas. Buen día, cabezas. Gracias. Vení, ponete a este lado para que te vean en casa. En nombre tuyo, un feliz día para todos los colegas, sean los amigos, sean los artísticos, sean los periodísticos. Feliz día el fotógrafo. Muchísimas gracias. ¿Cómo, perdón, qué dijeron esa? ¡Neverpone! No, no, no. No, 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 por favor, no. Hombre, a cero. Un animal. Ese video no. Es muro. Animal. No, es medio mufo ese video. Che, ¿qué significa el video fotógrafo? ¿Qué pasa, pata? ¿Qué pasa, pata? No, y para todos los que están mostrando una cámara y retractando el día a día, es un día lindo. Para mí es un día lindo. ¿Y qué significa para vos ser fotógrafo? Y continuar un legado de mi padre, qué sé yo. Encima del cumpleaños de mi abuelo. Es un montón de cosas. Se va a llorar, bro. No, 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 yo para llorar es complicado. Un aplauso grande. Che, feliz día el fotógrafo. Gracias, Juanma, querido. Un aplauso para todos los ganadores. Gracias, Lorenita, por seguir participando.